El IBEX 35 inicia la sesión en negativo con una ligera caída de un 0,20% pero conserva el nivel de los 10.200 puntos. Se sitúa en los 10.228. De esta forma la bolsa española se mantiene en zona de máximos anuales, unos niveles que no veía, recordemos, desde diciembre del año 2015. La jornada de hoy será semifestima en nuestro país y los inversores tendrán la mirada puesta fuera de nuestras fronteras. Se celebra hoy la reunión de ministros de economía de la zona euro que examinarán el rescate a Grecia. Mientras tanto el resto de bolsas cotizan en negativo menos Milán que registra una ligera subida de un 0,10%. De vuelta al selectivo español encontramos a Enagás al frente de las subidas con un punto y medio porcentual mientras que Celnex es el valor más castigado se deja un 0,5%. Por último en el mercado de deuda la prima de riesgo española se sitúa en los 144 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 7 centavos.